del examen del quimestre, que va a ser considerado como el proyecto número 7. A este proyecto 7 lo vamos a considerar como examen quimestral del segundo quimestre. Por lo tanto, tienen que trabajarlo con una muy buena presentación, una muy buena estética, una muy buena letra y si lo están trabajando, qué chévere, porque llevamos tres semanas. Vamos a tener el siguiente formato y luego les voy a explicar la rúbrica de cómo la vamos a clasificar. Claro, ¿estamos? Bien, aquí bien a continuación, esto ya inició el primero de febrero y va a finalizar el 5 de marzo, por lo tanto tiene cinco semanas. Aquí vemos el formato. Comenzó con la semana 36, que muchos ya lo tienen, ¿no? La semana 36, que fue del primero al 5 de febrero. ¿Qué debe tener este proyecto por cada semana? Debe tener una carátula o separador con los siguientes contenidos. El tema de la semana, que es la semana 36. Los datos del estudiante pueden ser nombre, apellido, paralelo, curso. El tutor, en este caso el docente, el nombre y el apellido. Y la fecha de la semana, que es del 1 al 5 de febrero o por días. Las tareas resueltas. ¿Cuáles son estas tareas? Se hacen la de tutoría, la evidencia 1, que es lengua y literatura, evidencia 2, estudios sociales, evidencia 3, educación física, evidencia 4, inglés. Y la autoevaluación y los compromisos. Del 8 al 12 de febrero se inició lo que es la semana 37, que también ustedes ya están al tanto en esto que ustedes manejan, porque es acerca de su educación. Igual, con la carátula y un separador, con el mismo contenido que ven a continuación. Y las tareas resueltas. Evidencia 1, lengua y literatura, evidencia 2, educación cultural y artística, evidencia 3, estudios sociales, evidencia 4, inglés. Y evidencia 5, matemáticas. La autoevaluación y los compromisos. Del 17 al 19 de febrero, esta fue la semana 38, la semana pasada, que el lunes y martes no comenzamos, porque hubo el feriado de carnavales. Entonces, inició el miércoles 17 al 19 de febrero, que fue en viernes. Asimismo, con la carátula separador y las tareas resueltas, evidencia 1, lengua y literatura, evidencia 2, estudios sociales, evidencia 3, cultura física, evidencia 4, inglés. Y evidencia 5, educación cultural y artística. La autoevaluación y los compromisos que siempre se dan en tutoría. Al principio, uno siempre se les recomienda esto. Ahora, del 22 al 26 de febrero, ustedes van a tener, en esta semana, esta semana, primero, esta socialización del examen. Para indicarles cuál es el formato, cuál va a ser la rúbrica, cómo le vamos a calificar este proyecto 7 como examen quimestral, y qué es lo que usted debe tener, la mayor número de evidencias o tareas resueltas. Del 22 al 26 de febrero, ustedes deben de tener la semana 39, que va a comenzar, ya, bueno, este ya arrancó, al día de hoy, con la carátula o separador, la autoevaluación y los compromisos, las tareas resueltas, que van a comenzar con lengua y literatura, evidencia 2, ciencias naturales, evidencia 3, inglés, y evidencia 4, matemática. ¿Ya? Y la última semana, que es la del 1 al 5 de marzo, que va a ser considerada como semana número 40. De la misma manera, carátula o separador, tareas resueltas, evidencia 1, lengua y literatura, evidencia 2, educación cultural y artística, evidencia 3, inglés, evidencia 4, educación física, evidencia 5, matemática. La autoevaluación y los compromisos. Bien, hasta aquí estamos plenos. Ya ustedes ya tienen avanzado, incluso hasta la tercera semana, que es hasta el 17 del 19 de febrero, porque esto ya pasó, esto quiere decir que ustedes ya lo tienen en su portafolio. Ya, simplemente deberían de hacerle un bonito, qué sé yo, borde, para que luzca una mejor presentación, colocarlo, eso sí, con la mejor atención a este proyecto, porque este va a ser calificado como su examen quimestral. Aquí no tienen que hacer pruebas, no tienen que estudiar y grabar y contestar pruebas, no, nada de eso. Simplemente hacer las actividades, las tareas resueltas en casa. Bien, por lo general, una ficha, en este caso, la ficha 36, les voy a indicar aquí, por lo general, ¿qué contiene la ficha? Aquí en tutoría siempre damos nosotros los compromisos, la carátula y la auto-evaluación. Siempre vamos esto. Entonces, ustedes tienen que ir colocando siempre eso. Aquí dice martes 2 de febrero, lengua y literatura. Por lo general, siempre en lengua o en algunas materias, se da una materia como para que el estudiante tenga una idea de cómo realizar sus tareas o sus deberes. Pero eso no quiere decir que yo voy a coger y voy a copiar todo esto y lo voy a transcribir de nuevo y ese va, me va a calificar el profesor. No, esto de aquí no lo vuelvo a copiar. Simplemente yo hago eso, las actividades a desarrollar en casa o deberes o tareas. ¿Cómo desarrollar esto? Aquí tengo mi portafolio. En este caso, este es un ejemplo de mi portafolio. Ya, aquí como ustedes ven, la carátula. Carátula que incluso aquí mismo está, semana 36 o proyecto 7. ¿Qué contiene esta carátula? Tiene la unidad educativa Simón Bolívar, la semana 36, proyecto 7, el tema de esta semana, el nombre y apellido del estudiante, el nombre y apellido del tutor, el año de básica, el paralelo y el año lectivo. Aquí también van anotados los compromisos, como ustedes ya deben de ver. El deber de tutoría, que fue el lunes, que se inició con una presentación de valores, en donde yo les coloqué como deber buscar en la sopa de letras los valores que más encuentren. Yo he encontrado todos estos que ven aquí. Bueno, algunos no son valores, pero los he encontrado. Y tendrían que anotarlos de esa manera, ¿no? Vamos con el martes, dice, lengua y literatura. Si ven aquí, el deber simplemente es escribir en un texto argumentativo sobre la necesidad de tomar acciones inmediatas para determinar la contaminación del medio ambiente. No he cogido y he copiado lo mismo de nuevo. No he copiado la argumentación, no he copiado el texto argumentativo, no he copiado nada de eso. Es simplemente resolver la tarea, la tarea que está aquí de lengua y literatura. Resolverla nuevamente. Ya, una vez, aquí cojo el tema y consulto en internet. Investigaciones para complementar la introducción, el desarrollo y la conclusión. Ahora sí, ya está la tarea de lengua resuelta. Ahora voy al miércoles con el deber de estudios sociales. Paso a estudios sociales, el contenido esencial de sociales. Aquí dice actividad 2, lucha, derechos civiles, actividades de desarrollar en casa, que es un derecho, lea este texto y realice la frase, el color y la imagen. Aquí también hay una actividad extra, que es la 3, que dice, realiza un afiche, colócale el objetivo, debe tener en cuenta a quién va dirigido, crea un eslogan y colócale imágenes atractivas. Socializa con tu familia. Bien, ahora, ¿cómo lo he resuelto? De la siguiente manera, he puesto deber de estudios sociales, la fecha, que fue el 3 de febrero, y he contestado, si ven, ¿qué es un derecho? Consulté en internet, ¿qué es un derecho? Si no tengo internet, voy a un diccionario. ¿Qué es un derecho? Comienzo a escribirlo. Dos, lee la siguiente información, aquí también lo he copiado nuevamente, porque eso es lo que voy a leer, en eso me voy a basar para colocar la frase, el color y la imagen. Ahora, la frase, como ustedes ven, de esto que está aquí, el color, simplemente el que yo elegí, puede ser verde, celeste, amarillo, pinto todo el cuadro. Y la imagen, una imagen que voy a dibujar, o voy a recortar y voy a pegar. La otra dice, realizo un afiche, miren, aquí está, el objetivo, esto va a los estudiantes de noveno año, el eslogan, y los recortes con imágenes. Ahora, pasamos a la siguiente actividad, el jueves 4 de febrero de 2020, con el contenido esencial de educación física. Aquí me habla que voy a conversar con una, porque estas son las tareas, si se dan cuenta, conversar con una persona adulta sobre los pasos de los bailes, 60, 70, 80 y 90, pide que te enseñen algunos pasos, crea una coreografía, y mezcla la, se me va muy creativo en la música. Muy bien, ¿cómo lo resuelto yo? Aquí he escogido el jueves, me voy, y si no puedo conversar con una persona adulta, porque tal vez no tiene el conocimiento, pues como tengo esto, esta información en internet, pues voy a un video de YouTube, coloco pasos de baile de los años 60, 70 y 80, y ahí me va a salir el paso de baile. Ahora, si una vez que ya tengo el video, pues comienzo a practicar, pido a una hermana, a una tía, a una prima, alguien que me ayude a practicar. Una vez que practico unos 2, 3, 4 pasos de baile, le digo, ¿sabes qué? Tómame una foto para enviarle al profesor, y le envío la foto. Esa es la evidencia, verán. Esa es la evidencia de educación física, enviar por foto, o grabar un video de los pasos de baile y enviarlo. Eso ya depende del estudiante, de cómo usted va a enviar la evidencia. Si en el momento que uno va a revisar el portafolio y no está la foto ahí, eso quiere decir que no tiene esa evidencia. Pero si el estudiante premeditadamente ya envió la foto por el WhatsApp, al docente tutor, por interno, eso quiere decir que ya su evidencia está ahí, que ya nadie la va a poder decir, no, esto usted no me entregó. Esa es la evidencia, medio digital. Ahora, la actividad de inglés, la actividad de inglés dice light event. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En la actividad de inglés, completar, responder aquí hay una línea, responder aquí hay otra línea, luego leer este texto, y completar las ventajas, y la ventaja de ser un niño, un adulto y un adolescente. Entonces, de la misma manera, he completado aquí, si se dan cuenta, en inglés, la pregunta 1, la pregunta 2, he colocado el texto, porque de este texto voy a sacar las ideas. Y de aquí he completado las ideas. Ya, por eso he tenido que copiarlo de nuevo a ese texto. Y luego la autoavaluación de la semana 36. El tema, voy rápidamente a la carátula, y ya está el tema. Saber en equilibrio. Entonces, aquí coloco, saber convivir en equilibrio con nuestro entorno. ¿Cómo hiciste este trabajo? Medios digitales, porque grabé la música, los pasos, la coreografía de los años 60, 70 y 80. Libros usados, porque también utilicé imágenes para pegar, hacer mi eslogan. ¿Consulté en internet? Claro, consulté cómo hacer algo de lengua y literatura. ¿Qué es lo que más te ha costado? Comprendí las tareas para resolverlas, tuve que investigar, tuve que pedirle a un compañero, tuve que decirle al profesor, todo lo que usted más pueda escribir aquí. ¿Salió como esperaba? Sí, porque he cumplido con toda la semana. ¿Qué crees que te muestra el teletrabajo? Responsabilidad, puntualidad. De volver a hacer, ¿qué cambiaría? Los videos, porque casi no me gusta hacer videos en familia. ¿Qué has aprendido? Ventaja y desventaja. Aquí coloca todos los temas que aprendió durante esta semana. Luego pasa la semana número 37, proyecto 7, derechos humanos, responsabilidad basada en valores. Y de continuidad de la misma forma, completa los compromisos. En este caso, el deber de tutoría fue del día viernes 12 de febrero, fecha cívica, que fue, este, puede hacer con dibujos recortes acerca del descubrimiento del río Amazonas. Como ustedes ven a continuación, ya he consultado, he hecho el resumen y la imagen. Como ustedes ven, ¿no? Esa es la imagen. Ahora, luego sigue el deber de lengua y literatura. Ahora utilizaré la fecha número 2, que es la fecha 37. Si se dan cuenta, aquí el deber es de consultar eso. Está la carácter del modelo, ahora mis compromisos, y la tarea, ¿sí ven? Y el dibujo. Y la auto evaluación, que va al final. Ahora aquí está el deber de lengua y literatura. ¿Qué es lo que tiene que hacer aquí? Aquí dice desarrollo de actividades. ¿Qué voy a hacer? Voy a escribir un ensayo que tenga introducción, desarrollo y conclusión. Ya pueden llenar aquí mismo la fecha o pueden hacerlo aparte. Y si lo van a hacer aparte, tienen que hacer de la siguiente manera. Aquí también me dice que tengo que responder unas preguntas. Aquí dice, ¿qué es ética y moral? ¿Son los mismos, entre ellas la ética y la moral, ¿son los mismos o tienen alguna diferencia? Muy bien, aquí voy a responder la pregunta, ¿qué es ética y moral? ¿Son los mismos o no? Ahí está respondida. Y escribir el ensayo. Aquí tengo el título, la introducción, el desarrollo y la conclusión del tema. Luego sigo el deber de educación cultural y artística, que también viene en la fecha de trabajo. Ya, acerca del teatro. Incluso hice un video donde ustedes podían ver una mejor forma, cómo se construye paso a paso el teatro, cómo se hacen los títeres de dedos. Si es que no quieren hacer títeres de dedos, pueden hacer títeres de medias, pueden hacer títeres que están aquí, los que ustedes desean hacerlo, ¿no? Pero un títeres y después tienen que investigar una fábula para eso de ahí ponerlo en escena. O sea, en escena, hacer una función de títeres. En este caso, escogido aquí dice el león, la zorra y el lobo. ¿Cuántos actores son? El león, la zorra y el lobo. Tres actores. Por lo tanto, tendría que hacer tres títeres. Y luego contar la historia. Al final, hago la moraleja. ¿Ya? Y construí este teatro. Incluso hay unos estudiantes que me enviaron un video de su evidencia y haber hecho ese teatro. Hecho los títeres. Incluso, hay otros estudiantes que me enviaron incluso una puesta en escena, una función de títeres. Hablando los títeres, ellos se habían cubierto totalmente y solo los títeres en su teatro. Interactuando entre ellos. Y lo hicieron muy bien. Aquí mismo dice si es posible grabar o tomar. Y eso es la evidencia. Esa es otra evidencia. Luego sigue el deber de estudios sociales el miércoles 10 de febrero de 2021 y así ustedes van a ir haciendo. Miren, he completado. Luego sigue la actividad de inglés así mismo contestando y el deber de matemática, los ejercicios de matemática para resolver los que vienen en la ficha. La autoevaluación simplemente semana 37, el tema de la de esta semana y lo que ustedes contestan, lo que ustedes tuvieron unas dificultades o lo que ustedes han sabido hacer durante esta semana. Y así mismo empieza otra semana 38, proyecto 7. Y de la misma manera ustedes van a ir haciendo los compromisos, los deberes de cada uno ya en sociales. Así como ven a continuación en inglés aquí el resultado de cambiarle deber de inglés aquí es un portfolio digital, el deber de educación física, el deber de cultura artística que simplemente es hacer una canción, cantarla, tomarse una foto o enviar un video al docente tutor y en este caso esa es su evidencia. la autoevaluación semana 38, tema y las dificultades que ustedes han tenido y los temas que han aprendido. Eso es todo de ir realizando. Luego en la semana 39, proyecto 7, de la misma manera he dejado ya los espacios de las tareas para resolverlas luego y poder hacer en casa. Miren, este es un portafolio. La semana 39, aquí ya tengo que colocarle el tema y contestar porque viene vacío. En la semana 40, de la misma manera, miren, ya tengo incluso aquí qué es lo que voy a realizar. Y así, este es un portafolio ya hecho. Esto es todo lo que vamos a revisar durante este proyecto. Ahora, ¿cuál va a ser la rúbrica? Esto que ven a continuación es la rúbrica, es lo que yo voy a revisar. En este caso va a ser el 8 de marzo. Ya, los que tengan en físico, en físico, los que tengan en digital, en digital, eso se les revisa. Ese va a ser su evaluación del segundo quimétrico. Curso 9, 9. En este caso, he anotado tres nombres imaginarios. Vamos a poner Marta Balcázar. Ya, para que tenga un apellido también ya. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, si el estudiante Pesantes, Sebastián Pesantes, me presentó en todas las cinco semanas la autoevaluación, voy a asumir que él tiene un punto, porque él tiene todas las semanas la autoevaluación y contestada. En la presentación, él me presenta bonita con unas carátulas, con colores, me presentó también una presentación en donde tiene todas las cinco carátulas, todos los separadores, en una hoja, muy bonitos. Entonces, a él le voy a colocar 1,50. Un punto de las carátulas y 50 del que me presentó el 8 de marzo puntualmente ese proyecto número 7. Ahora, en la semana 36, él solo tiene una evidencia. ¿Qué quiere decir una evidencia? Solo contestó una tarea de lengua y literatura. Las demás solo pasó materia. Entonces, quiere decir que si solo me presentó una evidencia, va a tener 0,50 décimas. Ahora, si el estudiante de la semana 37 él me presentó tres evidencias, o sea, hablamos de lengua, de inglés, de cultura física, entonces, le voy a colocar un punto. Si en la semana 38 él me presentó todas porque estaban demasiado fáciles, entonces, le colocaré 1,50. Pero si en la semana 39 él de nuevo solo me presenta tres materias resueltas, un punto. Y si en la semana 40 él me presenta otra vez tres evidencias, un punto, ¿cuánto le va a ir a este estudiante? 7,50. Pero si Marta Valcázar en cambio me presenta todo completo, debe ir un punto. Si también me presentó todas las cinco carátulas y puntualmente, 1,50. Y si de la misma manera me presentó aquí también 1,50 con todas las evidencias, con todas las materias resueltas, me envió los videos, las fotos, las grabaciones por medio de interno en digital, los pasos de baile, el teatro, todo, muy bien. Entonces, ella va a tener un 10. Pero, ¿qué pasa si Edgar en cambio él no? Él en la autoavaluación solo me presentó una autoavaluación, 0,20 décimas, porque cada una vale 20 décimas. Me presentó solo una carátula, 0,70, porque fue puntual, me la presentó puntual, vale 50 décimas más 20 décimas de cada carátula, 0,50. Ahora, el estudiante aquí sí, él tiene tres, tiene tres en toda la semana. Entonces, yo le voy colocando de esta manera. Como ustedes ven, le voy colocando, porque él tiene tres evidencias resueltas. ¿Y cuánto voy a sacar sin de esta manera? .